¿Doctor House tendrá un reboot? Te lo cuento. Un renacimiento del drama médico amado por la crítica y masivamente popular Doctor House está actualmente en las obras para el servicio de streaming Hulu. Por el momento se desconoce cuántos miembros del enorme y extenso reparto podrían verse tentados a regresar, pero desde luego no puede haber un revival de Doctor House sin Hugh Laurie, quien sería el primero confirmado para regresar en su papel estrella. ¿Te interesa ver este revival de Doctor House? Deja tu opinión en los comentarios.